hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de qué métodos de seguridad aporta facebook protect a mi facebook quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien facebook ha venido mejorando cada vez más sus sistemas de seguridad para evitar robos de cuenta fraude y por supuesto la pérdida de toda la información de tu facebook ok en base a esto y centrándose en las cuentas más importantes facebook ha desarrollado un protocolo que se conoce como facebook protect ok hoy hablaremos de él y te diremos quiénes pueden utilizar este protocolo para qué sirve y qué beneficios aporta ok bien en sus inicios facebook protect fue desarrollado para mejorar la seguridad de las cuentas más importantes de facebook esto incluye a las personas que tienen como tal la insignia de verificación azul por ejemplo una figura social un influencer un actor una actriz o quizás alguien como Zuckerberg Elon Musk y cualquier otra persona que hoy en día es ampliamente reconocida va a tener una insignia azul en su cuenta oficial este tipo de cuentas son muy pero muy propensas a ser atacadas por hackers o criminales de la internet por eso facebook está desarrollando diversos sistemas para mantener sus cuentas protegidas ok para poder mantener esas cuentas protegidas inicialmente se desarrolló facebook protect aunque deben saber que este protocolo se está ampliando también a otras cuentas incluso si tú tienes como tal un administrador comercial y está generando publicidad en facebook puede que en algún momento se te aplique facebook protect ok de hecho ya los administradores comerciales se le pide la autenticación en dos pasos bien como puedes activar facebook protect bien primero que nada como tal tienes que cumplir con lo que te comenté anteriormente y automáticamente tarde que temprano facebook te mandará una pequeña invitación donde te da la bienvenida y te dice que por favor apliques la autenticación en dos pasos así como también se te va a pedir que hagas algunas configuraciones de seguridad en caso de que facebook detecte fisuras o grietas en el sistema de seguridad de tu cuenta de facebook también te dará un tiempo para que apliques estos cambios y si no los haces no podrás usar tu cuenta hasta que como tal hayas hecho el cambio ok así que si eres una figura social y utilizas mucho facebook te conviene aplicar el facebook protect ok ahora la verificación en dos pasos que al final es digamos que la parte mecánica de facebook protect lo que permite es que se pueda verificar que eres tú realmente el dueño de la cuenta la verificación en dos pasos se puede hacer a través de una llave digital estas llaves electrónicas las venden en el mercado la puedes hacer a través de lo que es google authenticator aquí se lo voy a mostrar es una aplicación de google que se vincula en este caso con facebook a través de la lectura del código qr y evidentemente es una ad muy segura ok y también lo puedes hacer a través de un mensaje de texto vale entonces esas son las tres formas de hacer la autenticación en dos pasos lo recomendable chicos es que utilicen google authenticator o la llave de seguridad pero el chiste aquí sea cual sea la opción que elijan es que obviamente la persona tiene que tener esa información bien sea en su teléfono si es google authenticator o un mensaje de texto o tiene que tener la llave en su poder bien sea en un cajón en su oficina en su bolsillo donde quiera que se evita con esto que si alguien por ejemplo de otra ciudad otro país u otro continente ingresa a tu cuenta de facebook realmente pueda terminar de hacer porque aunque logre quebrar los parámetros de seguridad y robe tu contraseña y robe tu correo si no tiene ese código de autenticación no va a poder pasar de esa etapa y evidentemente no va a poder ingresar a tu cuenta ok a menos claro que tú le mandes el código de autenticación ya ahí pues evidentemente se necesitaría tu autorización bien ahora que tienen la información en sus manos regálenos un like suscribanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo